Desde los cuatro años, tuve una familia bastante disfuncional. Y mi mamá era adicta a las drogas y estaba metida en todo en ese mundo turbio. Lamentablemente nunca supo ser una mamá y gracias a eso pasó todo lo que pasó. Yo recibí abusos de todo tipo desde los cuatro años. Físico, psicológico, sexual. Y nunca hubo una pausa. Mi mamá nunca me abrazó, nunca me pegó tampoco. Pero todo lo que no hizo ella lo hicieron otros. Entonces yo crecí en un círculo bastante tóxico en el cual yo pensaba que la manera de recibir amor era esa. Abuso sexual, abuso físico, porque no conocía otra forma de amor, digamos, tradicional, de esa familia tradicional. Ya con 11 años, con 10-11 años, del mundo donde venía, conocía como bastante bien el mundo de los adultos. Era como un adulto en un cuerpo chiquito, ¿viste? Hasta ese momento, hasta los 10 años, siempre fueron abusos dentro del círculo familiar. Amigos de la familia, parejas de mi mamá. Perdón, cuando decimos abusos, estamos dando abusos físicos, abusos sexuales también. Sí, me tenían encerrado con candado en una habitación aparte y era como que era un preso con 5 años. Yo lo esperé durante 10 años. Hoy en día, en terapia y demás, entiendo que lo que me había pasado era que estaba sufriendo lo que se llama el síndrome de Estocolmo. Yo, sin saberlo, hoy en día lo sé, estaba entrando a una de las bandas de pedofilia más horribles que tuvo la Argentina. Me conecto al Messenger y hay un montón de contactos entre ellos. Empieza a hablar Marcelo y me dice que quería venir a verme, que venía con su mejor amigo, que era bueno, que también iban a cuidar. Nunca se hablaba de sexo. Accedí, vinieron a buscarme al ciber, empiezan los encuentros muy a menudo, de venirme a buscar al ciber en auto con ellos y llevarme al departamento. Lo que querían a toda costa era sacarme la virginidad. Cuando hablas de sacarte la virginidad nos estamos refiriendo básicamente a la penetración. Exacto, exacto, sí, sí. Vos tenías 11 años, ¿no? Ya había cumplido 11. Y en esos encuentros ellos se peleaban, me dijiste, por ver quién era el primero en lograr penetrar. Sí, sí, sí. Hay una cosa que nunca, ninguno de ellos tuvo, fue un filtro conmigo. Creo que me presentaba como demasiado, como una presa muy fácil, como para que ellos ni siquiera tuvieran el pudor de cuidarse delante mío, de cómo hablaban, ¿entendés? De demostrarse tal cual son. Bueno, los encuentros siguen, siguen y a gusto, aparte, empieza a hablarme por mail. Si te lo tengo que decir, médicamente me diagnosticaron, soy border supuestamente, tengo depresión, tengo anorexia nerviosa, lo cual me viene por temporadas de estrés, así dicen. Soy agorofóbico, me da miedo salir a la calle. Hoy, con 28 años, te podría decir que me levanto cada día pensando que nada, que esto en algún momento se va a terminar, que me voy a olvidar, que ya no voy a tener que hablar de esto algún día. Estoy también en tratamiento psiquiátrico, o sea, dependo de medicación para poder dormir, por ejemplo. Lucas, ¿cuál es hoy tu mayor deseo? No volver a despertarme en terapia intensiva nunca más. No hablar nunca más de esto. Sentir que por lo menos logré algo. Al final, el que terminó quedando preso en esta situación soy yo. Yo me siento preso de lo que pasó. Y ellos están libres y me entero. Uno de ellos me hostigó. ¿Hay algo que te gustaría decir que no te haya preguntado? Creo que este es el mensaje que quiero dejarle a algunas personas. No te das cuenta que te está pasando. He recibido algún comentario, por ejemplo, de Che, a los 13 años sos un chabón grande, ya te das cuenta. Y la verdad es que no. No te das cuenta de lo que pasa en ese momento. Hasta que desarrollas la madurez suficiente como para entender qué te pasó. Y eso creo que después de la adolescencia. Nada. Hoy en día lucho a veces todavía diciéndome no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. Y esto sigue para rato porque lamentablemente las procesiones de la justicia son lentos y esto no se terminó.